¿Cómo están todos? Bienvenidos a Iquique al Día. Danielita preciosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Qué bueno, bien, oye, un poquito congestionada. Tenía que hacer el sonido para que usted entienda la casa. ¿Qué te pasó que te refiraste? No, no. Se destapa. El tiempo que está... Medio raro, extraño, uno que se calme hace... Oye, pero sabés que el tiempo está bien, bien frío. Una cosa que... Yo vuelvo a insistir, el otro día estaba viendo el capítulo en que me puse la chaleca y conversamos. Realmente hacía mucho, mucho frío en ese momento acá en el estudio. Sí, hoy. ¿Y hoy cómo lo sientes? Frío igual. ¿Cierto? Sí. ¿Ya querés que llegue el verano o tampoco, tampoco? No, tampoco, tampoco. Estoy bien. ¿Estás bien? Sí, me gusta el frío también. Sí, porque yo también lo he disfrutado bastante, pero bueno. El 18 no. Ah, que llegue el 18. Oye, bueno, te comento, Daniela, que estamos obviamente siempre en la compañía de Zona Franca, Sofri S.A., que está siempre acompañándonos para que vayan a Sofri y disfruten todo lo que pasa ahí. Oye, tengo un nuevo librito. Harto panorama, ¿eh? Harto panorama en la Sofri. La exposición de los animales. Oye, esa está buena, ¿eh? Esa a ti te gustó. Esa va a estar hasta el 4 de agosto, por si acaso. Oye, es un Iquique en 100 palabras, pero es una compilación de varios... Como un dossier de arte de todos los mejores. Sí, de todos los mejores de todos los años. Lee uno. Mirá, elegí uno, no sé si te gustaría ver. Ese. Ya. Se titula Somos surfistas. Es extraño, pero sucede que muchas personas solo las he visto flotando en el mar y nunca me las he topado con los pies sobre la tierra. Buena, excelente. Esto lo escribió Francisco Serrano, de 27 añitos, de Iquique. Está bien. Está excelente, ¿eh? Invitamos a todos a concursar, entonces, en Iquique en 100 palabras, www.iquiqueen100palabras.cl, la página, donde va a poder encontrar información, la fecha, la base del concurso, fotos, de todo. Ahí está toda la información completa para que usted pueda... Ahí le dicen, envía tu cuenta aquí, más fácil que más. ¿Tú vas a enviar? Yo soy mala, la escrita, es decir. ¿Cuentos? No te... Sí, soy mala. Eso es la verdad. Ay, disculpe que estoy bien congestionada. ¿Estás bien congestionada? Sí. Oye, Daniela, bueno. Entonces, la gente ya lo sabe. Estamos con Sofri, estamos con Iquique en 100 palabras. Estamos con usted para que, como le decimos siempre, prepárese el cafecito, tráigase el sanguchote, siéntese frente a la televisión a mirar su programa, que somos el mejor programa de esta región. Daniela, antes de irnos al primer corte, quiero contarle a la gente que nos está viendo, y también te lo quiero contar a ti, que en este momento están siendo los funerales del señor Antonio Zabat, que falleció anteayer un señor de las comunicaciones, que en Iquique era bastante conocido, bastante gente lo quería. Y bueno, ahora está toda su gente ahí acompañándolo en este funeral que sale de la catedral de la ciudad hacia el parque del sendero. Una persona me estaba ahí informando por WhatsApp y me decía que estaban en este momento pasando por la municipalidad en donde está el último lugar donde él trabajó, que fue el canal RTC. Bueno, condole ese. Así es que sentimos mucho, sentimos mucho que Antonio se haya ido, pero así es la vida. Todo nuestro cariño para su familia, su gente, sus amistades y todo. Su círculo más cercano. Sí. Nos vamos un corte. Vamos un corte, pero le adelantamos a la persona que viene en la entrevista que viene. Sí, sí, adelántala tú. Recuerda usted que cuando Karim nos tuvo y yo conduje el programa, yo había anunciado la visita de una señora que viene a denunciar un caso de negligencia médica. Ella fue operada por un bypass gástrico. Hoy finalmente no es el resultado que ella hubiera esperado. Es lo que viene a denunciar. Ella no pudo estar en esa vez que yo había anunciado que venía porque ella, imagínate, tiene tantas secuelas de lo que ocurrió. Se no puede estar esperando mucho acá. Fue un ataque de dolor. Fue un ataque de dolor. Tuvo que irse. Por eso no pudo ser entrevistada. Pero hoy viene su revancha para venir acá a nuestro programa a hacer su denuncia. Así que no se lo pierda. Atentos todos. No se lo pierda en realidad porque este tipo de casos yo ya he visto varios en el año en que ha habido negligencia de parte de los médicos para hacer estos bypass gástricos. Sí. Qué lamentable que a veces prime la plata quizás que la salud de las personas. Pero bueno, en fin. En fin. Viene la entrevistada. ¿Es su nombre? Jimena López Rojas. Viene Jimena. Así que no se lo pierda. No pierda esta entrevista. Y también si está, quiere, está viendo, juntando platitas para hacerse una operación. Quizás tienen que escuchar algunos casos que han fracasado. Como también tienen que escuchar casos que han sido prósperos. Pero es bueno escuchar las dos partes. Así que no se vayan. Ya regresamos con más Iquique al Día por las pantallas de Iquique Televisión. Vamos con una pausa. Vamos. Vamos a un corte y volvemos de inmediato. Iquique al Día. Iquique al Día.